¿Qué estamos arrancando el día de hoy? El apoyo y la ayuda que desde hoy estamos arrancando para el Estado de Oaxaca y para el Estado de Chiapas. En Oaxaca, el presidente Enrique Peña Nieto inicia la entrega de recursos para la reconstrucción. El secretario de Hacienda afirma que se ajustará el presupuesto para el 2018. El proceso presupuestal, no en este año, sino en todos, implica que se hagan ajustes y modificaciones. Este no será la excepción y lo más probable, lo más cierto, es que en este las modificaciones estén motivadas por darle suficiencia al esfuerzo de reconstrucción. Afectados por los terremotos podrán acceder de inmediato a un crédito de Infonavit. Esto quiere decir que los derechohabientes que hayan sufrido alguna contingencia puedan disponer del ahorro de la subcuenta de vivienda de inmediato. Aumenta a 363 el número de muertos por el terremoto. Hoy regresan a clases 789 escuelas. Ya serán más de 4 mil planteles que operan con normalidad. La dueña del colegio Enrique Rebsamen no se ha presentado a declarar. Aumenta a 59 la cifra de muertos por el tiroteo en Las Vegas. Hay más de 500 heridos. El asesino, un jubilado y apostador. Los científicos que detectaron por primera vez las ondas gravitacionales ganan el premio Nobel de Física. Fallece el músico Tom Petty, ícono del rock en los Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día. En este momento la temperatura a 14 grados centígrados en la capital del país. Desde aquí, como siempre, un saludo muy, pero muy afectuoso también a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Saludo con gusto, como cada mañana, a mi compañero Marcipedo. Hola, Pati, ¿qué tal? Es un placer saludarte este martes 3 de octubre del 2017. Y por supuesto a todos ustedes, estar con todos, una nueva mañana y traerles toda la información. Saludo con mucho gusto también a Miguel González, quien se encuentra en Lengua de Señas Mexicana. Y nos permite comunicarnos también con ustedes. Son las 6 con 32 minutos. Estamos listos. Acompáñenos. Este es un informativo. Le tenemos la noticia al día. En Oaxaca, el presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer que ya inició precisamente la etapa de reconstrucción tras los terremotos del 7 y el 19 de septiembre. Quiero decirles, ¿qué estamos arrancando el día de hoy? El apoyo y la ayuda que desde hoy estamos arrancando para el estado de Oaxaca y para el estado de Chiapas. Explicó que para quienes tuvieron afectaciones parciales en sus casas, se les van a entregar 15 mil pesos para comprar materiales de construcción. En el caso de quienes tuvieron daños totales, se les van a entregar dos tarjetas y varios depósitos. Y vamos a entregar cuatro administraciones, octubre, noviembre, diciembre y enero. Vamos a entregar a cada una de estas tarjetas, sobre todo las que tuvieron daños y pérdidas totales, que eso significará al final de cuentas en la suma del todo 120 mil pesos para las casas que tuvieron pérdidas totales. Además, se les dará crédito bancario por 100 mil pesos a tasas bajas a quien desea hacer reparaciones. Para quienes reciban apoyo económico, tendrán que firmar una carta donde se comprometan a no utilizar el recurso para otra cosa. La cifra de muertos por el sismo del pasado 19 de septiembre sigue en aumento. El coordinador nacional de protección civil, Felipe Puente, informó que suman ya 363 en número de víctimas. Se trata de 222 en la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 15 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca. Mientras tanto, continúan los trabajos de rescate en el edificio colapsado de Álvaro Obregón, número 286. Ayer, los grupos de rescate recuperaron seis cuerpos más, por lo que ya únicamente restaría encontrar a dos personas. El número de fallecidos en dicho inmueble aumentó a 47. El secretario de Educación Pública recorrió las zonas y las escuelas afectadas por el sismo en Oaxaca. Reiteró que no hay riesgo de que los niños pierdan el ciclo escolar, ya que hay flexibilidad para que los estados determinen cómo recuperarán las clases, ya sea en vacaciones, fines de semana o contraturnos. Tenemos días suficientes y flexibilidad suficiente para irlas recuperando de distintas maneras. Entonces, lo que quiero hacer muy claro para que las mamás y los papás estén tranquilos es que el ciclo escolar no se va a perder y que tenemos tiempo suficiente para que con distintas estrategias se pueda recuperar el tiempo que se ha perdido. Habló sobre la revocación de los permisos al colegio Enrique Repzamen. Dijo que las autoridades se reunieron con maestros y padres de familia para explicarles la determinación. Se le reiteró el ofrecimiento de toda la ayuda de la Secretaría de Educación Pública para que los niños puedan reubicarse en otras escuelas, ya sea privadas o públicas, y que están todas las facilidades, y a las maestras y a los maestros también todas las facilidades de empleo. Por cierto, también la CEP informó que hoy reanudarán clases otras 789 escuelas en la Ciudad de México luego de obtener su dictamen de seguridad estructural, por lo que habrá en total 4.380 con actividades escolares. Se mantiene la restricción en colonias específicas de las delegaciones Iztapalapa, Benito Juárez, Tlalpan y Cuauhtémoc. Salvo en esas colonias, podrán reanudar labores aquellas escuelas que cuenten con el dictamen de seguridad estructural. Por su parte, en la delegación Tlalwa continúa esta restricción general en Chiapas. También volverán a la normalidad 17.272 escuelas. En Oaxaca, 11.112 planteles. Y en el Estado de México, más de 5.000. Bueno, por otra parte, por segunda ocasión, la directora del Colegio Enrique Repsamen, Mónica García Villegas, no se presentó al citatorio de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Había sido citada para ampliar su declaración sobre la denuncia que interpuso el INVEA en su contra por falsificación de documentos de uso de suelo. El Instituto Nacional de Vivienda también se encuentra relacionada con otra carpeta de investigación por homicidio culposo a raíz de la muerte de los 19 niños y 7 adultos. García Villegas tendrá la oportunidad de presentarse a declarar en un tercer citatorio cuya fecha aún está por definirse. Y para ayudar a los habitantes afectados por el sismo, entró en operación el Plan Billete. Se trata de un esfuerzo del Banco de México, la Secretaría de Hacienda, Banjército y la Asociación de Bancos de México para que los recursos del Fondo de Desastres Naturales lleguen de manera ágil y oportuna a la población afectada por este tipo de contingencias. Para ello, establecerán módulos de atención que serán operados por personal de Banjército. Precisamente en el municipio de Asunción, Ixtaltepec, Oaxaca, se instalarán los primeros cinco módulos. Los beneficios deberán presentar la tarjeta de débito, una identificación oficial y firmar el recibo de la operación. También podrán retirar en sucursales, cajeros y módulos de Bansefi. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, presentó un esquema para apoyar a los damnificados por el sismo del 19 de septiembre y reactivar las zonas económicas afectadas. Se van a otorgar créditos preferenciales a personas físicas de la Ciudad de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Además, entre otros estímulos, estarán exentas del pago del ICR en caso de que vendan el terreno que albergaba su vivienda. También explicó cómo se va a abrir el espacio de diálogo en la Cámara de Diputados para ajustar el paquete económico del siguiente año y se destinen los recursos para la etapa de restauración. El proceso permite espacios de diálogo, el proceso permite cooperación en el análisis de las iniciativas que presentamos y el proceso presupuestal, no en este año, sino en todos, implica que se hagan ajustes y modificaciones. Este no será la excepción y lo más probable, lo más cierto, es que en este las modificaciones estén motivadas por darle suficiencia al esfuerzo de reconstrucción. Por cierto, la Conducer también apoyará a personas afectadas por el sismo. Desde ayer y hasta el próximo 8 de octubre en el bosque de Chapultepec, se lleva a cabo la décima Semana Nacional de la Educación Financiera y habrá exposiciones, conferencias, juegos, obras de teatro y en esta ocasión se contará con diversos módulos de atención especializada en diversos rubros a personas que hayan resultado afectadas, por ejemplo, casos que tienen que ver con las aseguradoras. Le recomiendo mucho que vaya a esta feria, a esta feria de educación financiera ahí en bosque de Chapultepec. Además de que aprenderá, también se divertirá. ¿Qué va a hacer la Conducer? Va a estar muy pendiente de que lo que se anuncie se lleve a cabo. Por el lado de los seguros, la principal pregunta, como les digo, ha sido con relación a cómo hacer efectivo mi seguro en un mayor porcentaje con relación a los créditos hipotecarios y en un menor porcentaje con relación al tema de automóviles. Quejas formales se han presentado aproximadamente 35 que se han desahogado y se están desahogando a través de la mesa de trabajo que tenemos. El Infonavit y el gobierno de la Ciudad de México anunciaron 10 medidas extraordinarias en apoyo a derechohabientes con créditos vigentes que hayan resultado afectados por el terremoto. Esto quiere decir que los derechohabientes que hayan sufrido alguna contingencia puedan disponer del ahorro de la subcuenta de vivienda de inmediato para tener una solución habitacional que en estos momentos requieren sin costo financiero alguno. El apoyo de pago en renta por seis meses entre tres y cinco mil pesos determinando una tabla progresiva para ayudar más al que más lo necesita. Dijo que entre otras acciones la medida constará de tres niveles de aseguramiento daño total daño parcial y seguro de seres domésticos. Se busca atender a los trabajadores de 12 estados dañados por los sismos así como por tormentas tropicales y huracanes. Y el jefe de gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera presidió la instalación del Consejo Científico para la reconstrucción de la capital del país. Con esto la academia y la administración capitalina fortalecerán a través de la investigación la capacidad de resiliencia de la ciudad ante cualquier sismo. Resiliencia no es solamente que podamos reponer o sobreponer la emergencia. Resiliencia también es aprender como ahora estamos aprendiendo también para las futuras generaciones. aprender y por supuesto salir fortalecidos de esta prueba en la que todos y a todos nos llena la emoción cuando recordamos este 19 de septiembre. Ha sido un choque muy fuerte para la Ciudad de México y para el país. Pero estoy seguro que vamos a salir adelante. Este consejo contará con un presupuesto inicial de 50 millones de pesos y entre las acciones que evaluará se encuentran regulación de construcciones y reglamento en la materia revisión de protocolos de seguridad y cultura de uso de seguros. Yo también celebro que el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México convoque el día de hoy al sector académico para sumar esfuerzos que nos permitan definir una ruta certera para reconstruir nuestra ciudad. El Instituto Politécnico Nacional se suma a este comité científico para la reconstrucción y el futuro de la Ciudad de México. Pondremos el mayor empeño para colaborar en las muchas tareas que la ciudad tiene por delante. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó el evento Lazo por México iniciativa que busca difundir esto que es muy importante la cultura de prevención para que las mujeres acudan a realizarse revisiones cotidianas que permitan la detección oportuna del cáncer de mama. Como símbolo de la unidad de los mexicanos de la solidaridad de los mexicanos y de esta lucha y de este esfuerzo social al que estamos todos convocados para combatir el cáncer de mama. Felicidades por esta conciencia y gracias a cada uno de ustedes mujeres y hombres por ser actores protagónicos de esta convocatoria para que México se solidarice. Acompañado por su esposa Angélica Rivera y el director del IMSS Miquel Arriola el presidente participó en este encendido de un gran lazo conformado por 15 mil personas para dar inicio a la campaña de salud. En el IMSS la detección de cáncer de mama se incrementó en 1.1 millones de mujeres pasando de 5.1 millones en promedio anual de 2017 a 2012 a 6.2 en 2013-16 un crecimiento del 20 por ciento. Gracias a estas acciones señor presidente hemos podido reducir la mortalidad por cáncer de mama en 19 por ciento. En nuestro país el cáncer de mama es la tercera causa de muertes con una tasa de 65.6 por cada 100 mil habitantes es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres. En este evento se realizó un minuto de aplausos en memoria de las personas que también fallecieron por los sismos de septiembre. Gracias. Bueno y vamos a ver una importante zona cultural en San Gregorio Xochimilco que resultó afectada después de los sismos del pasado 19 de septiembre. El centro de San Gregorio Atlapulco en la delegación Xochimilco quedó casi inhabitable. En la calle de Insurgentes a una cuadra de la parroquia San Gregorio Magno permanece enterrado entre los escombros un tesoro invaluable para la historia del pueblo la Casa Atlapulco la Biblioteca Museo del Maestro Jaime Pérez. Esta es casa de herencia vi que esta casa tiene un historial bastante grande porque empezó desde los sinancales o sea las casitas de Xacaltule de Pasto este era el camino real que se iba para el estado de Morelos después se llamó Jalapa y ahora ha venido Insurgentes fue cuartel zapatista federal y carrancista fue en tiempo de los cristeros pues fue iglesia donde hacían bautizos casamientos primeras comuniones originario de esta zona chinampera desde muy joven el maestro Jaime ha recopilado datos y objetos de tiempos prehispánicos que narran la historia de su pueblo con el propósito de difundir valores culturales por más de 40 años junto a su esposa la profesora Ángela Enríquez mantuvieron las puertas abiertas de esta casa el 19 de septiembre después de 20 minutos de estar enterrados bajo el techo el maestro Jesús y su esposa fueron rescatados por sus vecinos estando adentro con mi esposa pues nos agarró el temblor y nomás nos tiró caminamos de la sala del museo damos la vuelta y quedamos tirados esta barra esta barra de contención que siempre tiene las casas antiguas fue la que me amortiguó y nosotros quedamos ahí escasos 20 minutos que estuvimos abajo se nos hicieron siglos y yo tratando de reanimar a mi esposa te sientes bien sí sí ahí quedamos tú estás bien sí solo sufrieron heridas menores ahora para ellos lo importante es rescatar el tesoro que se encuentra bajo los escombros y no perder el patrimonio cultural de la casa Tlapulco para México al día Omar Vera el canciller Luis Videgaray realiza una gira de trabajo en Estados Unidos ahí se reunió con el jefe de gabinete de la Casa Blanca John Kelly y con el asesor presidencial Jared Kushner para darle seguimiento a temas clave también tuvo un encuentro con el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos Thomas Donahue para hablar sobre la modernización del telecán hoy el canciller Videgaray va a viajar a Nueva York donde va a dialogar con dreamers y defensores de los derechos de migrantes Vámonos a toda la información que se ha venido desatando desarrollando en las últimas horas después de esta terrible balacera que hubo allá en Las Vegas aumentó a 59 el número de víctimas por este tiroteo registrado el mayor tiroteo registrado en la historia de los Estados Unidos en la noche del domingo en un concierto de música country allá en este estado Las Vegas la cifra de heridos se elevó a más de 500 quienes se encuentran en diferentes hospitales de la región algunos de gravedad al respecto el presidente de los Estados Unidos Donald Trump condenó el ataque e hizo un llamado a la unidad fue un acto de pura maldad el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional trabajan estrechamente con las autoridades locales para ayudar en la investigación en momentos de tragedia y horror América viene unida como una y como siempre tenemos que invocar los lazos que nos unen nuestra fe nuestra familia y nuestros valores compartidos invocamos los lazos de la ciudadanía anunció que mañana se reunirá con familiares de las víctimas y decretó cinco días de luto nacional el estado islámico se atribuyó este ataque a través de su agencia oficial de noticias informó que el responsable identificado como Stephen Craig Paddock se convirtió al islam hace unos meses sin embargo de acuerdo con autoridades de los Estados Unidos hasta el momento no existen pruebas que vinculen al atacante con este grupo terrorista ISIS este hombre se suicidó en el mismo cuarto de hotel cuando y donde realizó los disparos y la gran pregunta es ¿por qué lo hizo? pero ¿quién era Stephen Paddock? Stephen Craig Paddock tenía 64 años de edad nació en Nevada y vivía en una comunidad de jubilados en la localidad de Mesquita a unos 130 kilómetros de Las Vegas vivía junto con su esposa Mariblo Denley de 62 años a quien las autoridades ya deslindaron de cualquier complicidad Paddock era un millonario que hizo gran parte de su fortuna invirtiendo en bienes raíces tenía licencia para volar aviones pequeños y poseía dos aeronaves Eric Paddock hermano del atacante dijo que los medios de que Stephen acostumbraba viajar a Las Vegas para apostar dijo ante los medios que Stephen acostumbraba a viajar a Las Vegas precisamente para apostar y también asistir a los conciertos agregó también que no había ninguna razón ninguna absoluta para que hiciera esta matanza no tiene sentido que haya matado a esas personas no tiene sentido que lo hiciera mi hermano que habló con mi mamá por teléfono hace dos semanas no tiene sentido que el hombre haga esto no sé si tenía problemas en absoluto nosotros creemos que estaba perfectamente bien por supuesto hubo muchas reacciones tras el tiroteo la primera ministra de Reino Unido Feressa May informó que ya habló con el presidente Trump para externarle sus condolencias y le tendió la mano para realizar las investigaciones en torno al caso era un individuo disparando al azar un ataque completamente sin sentido y cobarde y tanta gente ha sido asesinada y herida nuestros pensamientos y oraciones están con todos aquellos que han sido víctimas de este terrible ataque he ofrecido a los Estados Unidos toda la ayuda que podamos para apoyarlos en su investigación el presidente de Francia Emmanuel Macron también manifestó su tristeza por los hechos ocurridos en Las Vegas también envió un pensamiento sincero para nuestros amigos estadounidenses que también han sufrido la violencia contemporánea en Las Vegas hace unas horas el Papa Francisco envió un mensaje de condolencia tras el tiroteo que calificó como una tragedia insensata el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk también se expresó respecto a la masacre en Las Vegas aseguró que cada ataque es una ofensiva en contra de todo el mundo mientras que los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton lamentaron la muerte de inocentes la excandidata demócrata a la presidencia Hillary Clinton aprovechó para abrir el debate sobre la política de venta de armas en los Estados Unidos El presidente enrique Peña Nieto a través de su cuenta de Twitter condenó estos hechos y expresó sus condolencias al pueblo de los Estados Unidos dijo que el consulado de nuestro país en Las Vegas está en contacto con autoridades locales y pendiente para apoyar a posibles mexicanos afectados en caso de requerir información y atención se puede llamar desde Estados Unidos al número telefónico 702-845-2629 se puede contactar al Centro de Información y Asistencia a Mexicanos el número 1-855-4636-395 desde Estados Unidos y el 001-520-623-7874 desde México la Cancillería Mexicana informó que hasta el momento no hay reporte de mexicanos afectados por esta masacre La Casa Blanca expresó sus condolencias a familiares y amigos de las víctimas y dijo que no es tiempo de hablar sobre el control de armas en los Estados Unidos afirmó que el presidente Donald Trump podría hacer una declaración respecto al tema de las armas la próxima semana Así las cosas el tiroteo como si no a todos los Estados Unidos principalmente el ataque fue considerado como el más mortífero en la historia de ese país y este es un recuento de los ocho peores tiroteos registrados en los Estados Unidos El 17 de junio del 2015 nueve personas murieron después de que un sujeto identificado como Dylan Stump Roth irrumpiera en una iglesia de Charleston Carolina del Sur donde se celebraba una misa para la comunidad afroamericana y disparara en contra de los asistentes El agresor el agresor confesó el crimen y fue detenido El 20 de abril de 1999 Eric Harris y Dylan Claibor provocaron un tiroteo en el Instituto Columbia en el estado de Colorado El ataque dejó un saldo de 12 alumnos y un profesor muerto además de una veintena de heridos Los atacantes se suicidaron en la escuela tras la llegada de la policía El 5 de noviembre del 2009 Nidal Matik Hassan un psiquiatra del ejército de Estados Unidos realizó una masacre en Fort Hood base militar localizada a las afueras de Kelly en Texas El resultado 13 muertos y 30 heridos En agosto del 2013 fue condenado a muerte El 2 de diciembre de 2015 Tafen Malik y Sien Rizgan dispararon contra los asistentes a un banquete del Departamento de Salud Pública que se celebraba en el condado de San Bernardino en California El tiroteo dejó 14 muertos y 21 heridos Los atacantes fueron abatidos por la policía local El 14 de diciembre del 2012 un joven de 20 años de edad identificado como Adam Lanza ingresó a la escuela primaria de Sandy Hawk en Newton, Connecticut y asesinó a 20 estudiantes y 7 adultos incluyendo a su madre quien era voluntaria en el colegio El atacante se suicidó en el lugar El 16 de abril de 2007 un estudiante subcoreano de 23 años de edad identificado como Sein Yo-Cho asesinó a 32 personas e hirió a otras 29 en el tecnológico de Virginia Después de perpetrar el ataque el estudiante se suicidó El 12 de junio del 2016 Omar Zadíque realizó un ataque terrorista en un club nocturno para la comunidad Gai en Orlando, Florida El saldo del tiroteo fue de 50 personas muertas y 53 heridos El autor del ataque fue abatido por la policía Dicho ataque es considerado el más violento en contra de la comunidad LGBT La noche del 1 de octubre de este año Stephen Paddock de 64 años disparó desde su habitación del Mandalay Bay Hotel and Casino ubicado en el piso 32 en contra de los asistentes del festival de música country Routen 91 El saldo del ataque fue más de 50 muertos y al menos 500 heridos El agresor se suicidó después del ataque Este ataque es considerado como el más violento en la historia de los Estados Unidos con información de Miguel Guzmán México al Día Historias escalofriantes y lo curioso aquí lo otro lado de la humanidad lo trágico es que sigue sin tomar medidas respecto a la obtención legal de armas lo cual permite a cualquier persona mayor de edad tener en sus hogares armas de varias magnitudes calibres y precisamente poder ocasionar este tipo de matanzas ojalá la sociedad estadounidense las instituciones sobre todo los políticos en el Congreso y por supuesto el presidente logren llevar a la opinión pública este debate y tomar medidas importantes necesarias vámonos hasta Europa varias organizaciones en Cataluña otra crisis que se vive allá en Europa realizan un paro general hoy esto en protesta contra el gobierno de España la huelga comenzó en punto de las 8 de la mañana hora local y hasta el momento 37 carreteras han sido afectadas por el paro en Barcelona se suspendió el transporte público que incluye el metro autobuses tren y metrobús hasta las 5 de la tarde hora local el aeropuerto de Barcelona el Prat de Llobregat continúa operando con normalidad por su parte el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont aseguró que los resultados de la consulta son legítimos y anunció que el proceso independentista se mantiene conforme a lo planeado por eso hoy con esa jornada de esperanza y también de sufrimiento los ciudadanos de Cataluña nos hemos ganado el derecho a tener un estado independiente que se constituya en forma de república como consecuencia el gobierno que presido trasladará en los próximos días al parlamento de Cataluña sede y expresión de soberanía de nuestro pueblo los resultados de la jornada de hoy para que actúe de acuerdo con lo previsto en la ley del referéndum un atentado terrorista se registró en una comisaría del barrio de Almirán en Damasco en Siria de acuerdo con los reportes los atacantes activaron cinturones explosivos y causaron la muerte de 16 personas y dejaron heridas a otras 20 este ataque en Damasco se produce en medio de varias ofensivas de las fuerzas armadas sirias contra el Estado Islámico un juez ordenó prisión preventiva en contra del vicepresidente de Ecuador Jorge Glass en el marco de una investigación que impulsan las autoridades locales por asociación ilícita en las redes sobornos de la constructora brasileña Odebrecht de acuerdo con el juez la fiscalía solicitó prisión preventiva pues encontró nuevas pruebas que involucran al vicepresidente con contratos otorgados a Odebrecht a través de sobornos Glass quien fue acusado por exfuncionarios de alto rango del gobierno por el delito de corrupción estuvo a cargo de los sectores petroleros durante los últimos siete años El gobierno de Colombia y la guerrilla del ejército de liberación nacional iniciaron un cese al fuego bilateral luego de más de medio siglo de enfrentamientos la tregua se da en el marco de las negociaciones de paz entre ambas partes que se realizan en Ecuador y este cese al fuego y de hostilidades se hace con un propósito humanitario para proteger principalmente a la población civil para defender sus derechos y libertades quiero agradecer nuevamente a las Naciones Unidas y a la Iglesia Católica por su valiosa contribución en este mecanismo de paz la alcaldesa de la ciudad de San Juan en Puerto Rico Carmen Yulín Cruz pidió a las autoridades federales de Estados Unidos que aceleren la llegada de ayuda tras el paso del huracán María por la isla asimismo condenó la ineficacia del gobierno de Donald Trump para atender esta crisis en respuesta a través de Twitter el presidente Trump criticó el pobre liderazgo de la alcaldesa quien calificó de incapaz de conseguir que sus empleados colaboren en los esfuerzos el gobierno del presidente Trump va a expulsar a casi dos tercios del personal diplomático de la embajada de Cuba en Washington en una escalada de acciones luego de misteriosos ataques contra estadounidenses que están ahí en La Habana de acuerdo con fuentes cercanas al presidente de los Estados Unidos el Departamento de Estado va a anunciar la expulsión de los diplomáticos durante las próximas horas por su parte las fuerzas especiales de Reino Unido activaron un operativo para capturar o matar a Hamza Bin Laden hijo del fallecido líder de Al Qaeda Osama Bin Laden de acuerdo con el diario británico The Mirror este operativo se lleva a cabo luego de conocerse que será el hijo de Bin Laden el que tomará las riendas de la organización terrorista creada por su padre Hamza de 28 años es considerado el príncipe heredero de la Yihad y ahora es buscado por las fuerzas británicas luego de que oficiales de inteligencia en Reino Unido y los Estados Unidos lo enumeraran como uno de los objetivos más buscados la Academia de la Ciencia Sueca ha concedido el Nobel de Física a los científicos que detectaron por primera vez las ondas gravitacionales en el laboratorio estadounidense de LIGO se trata de la única parte o se trataba de la única parte de la teoría de la relatividad de Einstein que quedaba por demostrar y su detección dicen los científicos ha abierto una nueva etapa en la astronomía Rainer Weiss Barry Barish y Keith Thorne son los tres científicos galardonados por un logro científico que ha involucrado miles de a miles de investigadores en todo el mundo en los últimos años vamos a nuestro primer resumen quiero decirles que estamos arrancando el día de hoy el apoyo y la ayuda que desde hoy estamos arrancando para el estado de Oaxaca y para el estado de Chiapas el presidente Enrique Peña Nieto entrega recursos económicos a las personas que perdieron sus viviendas aumenta a 363 el número de víctimas por el sismo del pasado 19 de septiembre el secretario de educación pública Aurelio Nuño aseguró que no hay riesgo de que se pierda el ciclo escolar por el cierre de escuelas 59 muertos y más de 500 heridos por el tiroteo en Las Vegas el presidente Donald Trump lo califica como un acto de maldad pura el presidente Enrique Peña Nieto encabezó el evento Lazo por México iniciativa que busca difundir la cultura de prevención contra el cáncer de mama en noticias internacionales Cataluña realiza paro general para defender el referéndum independentista más adelante la actriz de teatro televisión y cine Evangelina Elizondo fallece a los 88 años en la ciudad de México y en los deportes abuchan al jugador del Barcelona Gerard Piqué en la concentración de la selección española vamos a las breves del país cientos de capitalinos se reunieron en la plaza de las tres culturas en Tlatelolco para participar en la marcha conmemorativa por el 49 aniversario de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968 la cual finalizó con saldo blanco en el Zócalo Capitalino la Secretaría de Seguridad Pública desplegó un operativo con más de 4 mil agentes para salvaguardar la integridad de los participantes elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México detuvieron a un sujeto de 42 años de edad por presuntamente haber arrojado a las vías del metro a una mujer que perdió la vida tras ser arrollada por un convoy en la estación Cerro de la Estrella en un video captado por las cámaras de vigilancia del sistema de transporte público se observa como el sujeto empuja sin razón aparente a la mujer que falleció tras el impacto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que todos los martes y miércoles de octubre habrá cierres nocturnos en la carretera federal México-Toluca a la altura del kilómetro 47 debido a los trabajos de construcción del tren interurbano por tal motivo solicitó a los automovilistas tomar precauciones La Fiscalía de Veracruz cateó e incautó un rancho propiedad de Karime Macías esposa del exgobernador Javier Duarte en el inmueble ubicado en el municipio de Coatepec fueron incautados 52 caballos dos de ellos pura sangre de origen holandés Analistas encuestados por el Banco de México recortaron sus expectativas de crecimiento para este año pasó de 2.15 a 2.10% mientras que para 2018 la redujeron de 2.40 a 2.30% este crecimiento asimismo anticiparon una inflación de 6.30% al respecto el secretario de Hacienda José Antonio Mid dijo que dichos resultados están en línea con las estimaciones del Banco Central y la Secretaría de Hacienda aseguró que la economía mexicana muestra un desempeño favorable en todos los casos los estimados hablan de una inflación que regresa a los rangos del Banco de México hacia finales del 2018 una caída importante a principios del año que entra en todos los casos un repunte del crecimiento respecto al que se pronostijaba a principios de año y bastante en línea lo que vimos en septiembre con lo que habíamos visto en agosto el Banco de México también informó que en agosto las remesas que enviaron nuestros con nacionales desde el exterior sumaron dos mil cuatrocientos sesenta y nueve millones de dólares ocho punto ocho por ciento más respecto al periodo al mismo periodo pero de dos mil dieciséis después de el terremoto informativo es tiempo de un respiro un momento de reflexión con Cris Pando y su sembrarte 19 de septiembre del 2017 triste manera de conmemorar el terremoto que sacudió no solo a nuestro país sino al mundo entero hace treinta y dos años una vez más vemos un pueblo solidario en donde todas las edades religiones, culturas y condiciones sociales se unen en una sola causa levantar un país hoy vemos un México fuerte que a pesar de tanto dolor incertidumbre y mucha tristeza trabaja hombro con hombro porque en este momento dar y servir es prioridad no hay tiempo para treguas nuestros jóvenes entusiastas ahora testigos son protagonistas de esta tragedia y se convierten en maestros que nos enseñan a esta generación y a las que vienen a que no hay espacio para el miedo y hay que seguir trabajando con fuerza y nunca nunca rendirse aún con todo esto no hay palabras que logren disminuir el dolor de la gente que tuvo pérdidas de seres queridos así como sus hogares nuestro corazón con todos ustedes esto nos movió pero no nos derrumbó habrá que reflexionar qué es lo que vamos a sembrar ha habido mucho movimiento en el mundo en temas pues electorales por un lado elecciones en Francia por otro lado el referéndum que ya les hemos venido diciendo durante estos últimos días últimas horas cómo se ha desenvuelto allá en Cataluña pero aquí es mejor que para traernos una pues un esquema una numeralia más específica que Francisco Abundis director de parametría Paco Abundis gracias muy buenos días interesantes abordar estos temas desde esta trinchera que tú vienes preparado pues mira si sirve de consuelo para nuestra propia complejidad y para nuestras propias complicaciones hay que ver Europa lo que pasó este domingo porque los resultados creo que si nos dicen que estamos ante un fenómeno genérico que lo que alguien ha llamado el fenómeno populista en Estados Unidos la presencia de Trump da la impresión de que no es un fenómeno único probablemente de estos procesos recientes a los que te referiste el único que tiene una historia más normal por decirlo así más normalizada es Francia pero por lo menos estas dos elecciones o estas dos jornadas que vimos la del domingo y la de por razones distintas y la alemana la semana pasada si son fenómenos que no pasaban hace 70 años en el caso alemán o hace 40 en la normalidad española o en la democracia española quisiera que revisáramos algunos de los gráficos que tenemos para entender la dimensión de esto hay una controversia aquí sin ser constitucionalista pero entiendo que el problema es básicamente la autonomía o el derecho que tienen los catalanes a realizar sus propias elecciones y en este caso un referéndum me pareció muy interesante este estudio porque habla de lo que piensan los catalanes de sí mismos sus partidos políticos y lo que piensan el resto de los españoles primera pregunta en relación que este es de unos colegas de Metroscopía son datos que hacen nuevamente en Cataluña y en el resto de España en relación con Cataluña el gobierno de Mariano Rajoy en estos últimos años ha actuado de forma que ha contribuido a reforzar el proceso independentista en vez de debilitarlo si en el total de Cataluña vean 79% y lo que ven en barras son las distintas fuerzas políticas y el nivel de consenso sin observar mucho que es cada fuerza política donde está pues el PP los partidos locales como Cataluña Ciudadanos en fin pero si bien hay gran consenso sobre la actuación hasta este domingo pasado de lo que había hecho Mariano Rajoy porque las imágenes que vimos en televisión en televisión ustedes hicieron una entrevista muy interesante lunes con este politólogo sociólogo que me gustó mucho su primera línea por lo menos a nivel mediático ya ganaron los independentistas con la represión con la represión y esas imágenes terribles que dieron en la vuelta al mundo entonces hay que advertir que estas son mediciones previas al domingo pasado siguiente gráfico siguiente pregunta diré usted que esta consulta tendrá todas las garantías vean ya desde aquí empezamos a ver los problemas de esta consulta diré usted que esta consulta tendrán todas las garantías exigibles para que pueda ser considerada internacionalmente como una consulta plenamente legal y válida esto es el total de Cataluña si solamente 38% y no 57% y vean nuevamente a partir de digamos de la fuerza política que representa o sea hay divisiones que van de 76 a 2% en el sí claro como dices el 76 y el el Juntz Pelsí y el CUP son partidos catalanes completamente pues sumados pero esto te habla también de lo dividido que está Cataluña o sea como es posible que ese sí se te divide entre 76 y 2% claro porque el PP el Partido Socialista catalán y Ciudadanos pues son partidos nacionales que tienen mucho apego en este caso a ser parte de la nación española digamos pero este gráfico se me hace muy emblemático porque te dice tienes y bueno lo veremos en un par de gráficos adelante tienes al país dividido prácticamente a mitades luego cuál sería la mejor estrategia en el siguiente gráfico que se opte por una estrategia negociadora con el Estado que es la barra negra como la que se ha dado en el País Vasco o que se siga adelante con el actual proceso soberanista en general digamos el total de Cataluña que es el tercer gráfico de arriba para abajo 57% que se opte por una estrategia negociadora contra 37% que se siga el proceso soberanista y vea nuevamente la división por partido político 72% en el ECUP ¿no? y en el ¿cómo lo pronunciaste en catalán? y precisamente es que estas son las dos premisas que en este momento están sobre el terreno de juego si va a haber negociación para un posible referéndum validado por España por la comunidad internacional o de plano se van a lanzar por la independencia unilateral así es ¿no? pero hay cuestiones legales es decir la constitución española lo tiene expresamente clarificado si Cataluña hace eso comete un acto ilegal ahí es otra circunstancia pero las bases legales hay para mantener unida a Cataluña ¿no? pues sí desde el domingo ya empezaron a romper esta constitución precisamente por eso pero lo que quiero decir hay una base legal ya si ellos cometen o quieren llevar la independencia tendrán que recurrir a otro tipo de instancias pero el hecho de que haya la comunidad europea haya salido a respaldar a Rajoy quiere decir que pues no la tienen fácil a ti te cae bien Rajoy pero hay una hay una hay una constitución ¿no? es como si aquí en México que hay una constitución donde establece que esta entidad es indivisible pues imagínate que Yucatán como decían que era de independizarse es una situación parecida libre y soberano de Sonora por ejemplo y aquí en el siguiente gráfico creo que nos muestra parte de este sentimiento ¿no? tu sentimiento ibérico nacionalista contra 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 el de los catalanes ¿no? esta me encanta preferirá que su comunidad fuese un estado independiente este es el resto de los españoles ¿no? claro el sí en el conjunto de España esta me llama mucho la atención porque esta incluye a los vascos o sea parece que los andaluces no quieren ser andaluces los de Murcia no quieren ser de Murcia ¿no? o sea son españoles y vean los catalanes que es el gráfico de abajo es sí 50% contra no 45.7 ahora yo les digamos les pediría que aquí recordáramos varios referéndums que ha habido no necesariamente por en esta pregunta de un estado independentista lo podemos ver en el caso de Escocia ¿no? Quebec ¿no? para casos similares pero hay dos casos que creo que es importante aquí mencionar donde es el segundo gráfico estaría cuestionado que es el caso de Grecia cuando se les preguntó si pagaban la deuda o no o el caso de Colombia si estaban a favor de bueno de 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 legalizar ¿no? de condonar la pena digamos a los a los a los guerrilleros y si recuerdan las las mediciones no tuvieron nada que ver con el resultado y eso sí es claramente un efecto de participación es decir esto es una medición asumiendo que todos los catalanes salen a votar pero regularmente en los movimientos independentistas como pasó con el Brexit salen a votar los más radicales de la posición que sea y aquí en un momento dado ¿quiénes votarían? porque está precisamente el debate en Escocia y en Quebec votaron solo los escoceses y solo los quebecuas mientras tanto aquí se está poniendo en la mesa quienes deben votar en un momento dado si se legaliza un referéndum ¿todo España o solamente los catalanes? porque de ahí radica queda claro el dilema aquí ¿no? es decir ¿cómo votarían los españoles y cómo votarían los catalanes? si fuese a votar ¿qué votaría? hay una parte que no sabe y no contestó este es interesante porque este es el sí independentista ¿no? que digamos si ven nuevamente si lo vemos por partido político está más que dividido ¿no? la barra roja es el no la barra azul es el sí y vemos nuevamente cómo están divididos pues prácticamente ¿no? por mitades finalmente la opinión española sobre la situación catalana apoya que Cataluña convoca un referendo unilateral 63% sí sí que se convocara y pudiera votar ¿qué votaría? a ver Paco perdón que te tengamos que interrumpir brevemente porque tenemos en el teléfono al doctor Juan Rebolledo él es titular de la unidad de política de ingresos tributarios de la Secretaría de Hacienda con quien vamos a hablar vamos a retomar la comunicación con quien vamos a hablar de estas medidas que anunció ayer la Secretaría de Hacienda precisamente para apoyar a los damnificados por los terremotos doctor gusto en saludarlo muy buenos días hola muy buenos días Patio María Tieto Héctor doctor que nos especifique cómo se van a empezar a otorgar estos apoyos para los damnificados bueno aquí tenemos dos prioridades la primera para ciertos municipios que se vieron afectados de manera generalizada asegurarnos de que la actividad económica no se vea afectada para ellos el día de ayer se publicó un decreto del presidente donde se dan facilidades que tienen tres ejes principalmente el primero es para todos aquellos que metieron su solicitud de devolución de IVA antes del 29 de septiembre les van a regresar su dinero en menos de 10 días esto va a ayudar a que tengan recursos para enfrentar los primeros días de la contingencia la segunda y en el mismo camino de generar la liquidez necesaria estamos exigiendo de algunas obligaciones a los contribuyentes por ejemplo de que tengan que hacer sus pagos de ISR en los meses de septiembre a diciembre provisionales sino hasta el próximo año esto les va a ayudar a tener la liquidez para continuar operando de ahora hasta terminar el año y el tercero para que puedan también hacer recuperación que necesiten en su negocio cualquier inversión en activo fijo que hagan de ahora hasta marzo del 2018 va a poder ser reducida al 100% de manera inmediata esto es por el lado de los estados que sufren afectaciones generalizadas en su economía para los estados donde fueron más focalizadas las afectaciones como por ejemplo la ciudad de México aquí también lo que estamos viendo es cómo podemos ayudar para la recuperación del patrimonio en este caso lo que se ofreció en el decreto de ayer es las personas que se vean en la necesidad de vender terrenos a caso de que haya sido pérdida total estamos haciendo un estímulo fiscal equivalente al de la casa habitación donde en caso de que ellos vendan su vivienda no paguen impuestos sobre la renta hasta por 700 mil unidades de inversión esto también va a ayudar a las personas que se encuentren en este caso ahora para la recuperación del patrimonio aquí también tenemos programas para los por un lado estamos trabajando que el presidente ha anunciado del ponden en las regiones de alta marginación y en la ciudad de México y en otras grandes ciudades como la ciudad de Pueblo o la ciudad de Cuernavaca se están trabajando en los créditos preferenciales los cuales en la medida que se llegan convenios con las distintas ciudades van a poder entregarse en muy buenos términos donde prácticamente no se necesite entregar enganche donde tengan todos los preferenciales muy bajos para que la gente pueda en el menor tiempo posible recuperar su patrimonio Juan Rebolledo me da mucho gusto saludarte estas medidas también no impactarán o más bien permitirán mantener las finanzas sanas del país a nivel económico y además revitalizarán precisamente la economía es decir es un doble beneficio Sí, así es Omar las medidas anunciadas hasta el momento todos se encuentran dentro de lo que el gobierno puede atender sin ningún problema con las estimaciones que todavía tenemos para cierre y cumplir con las metas que tenemos ahora como sabes el paquete económico se encuentra en el Congreso se vea activa de ellos hacer cualquier modificación que consideren necesaria para 2018 pero por este momento sí con lo que se acaba de anunciar va a ayudar a la reactivación económica donde fue la afectación general sin afectar las condiciones macro del país Doctor, una pregunta técnica y con un ejemplo una persona que aquí en la Ciudad de México por ejemplo perdió un inmueble de aproximadamente pongamos una cifra así cuatro millones de pesos ¿qué tipo de apoyos puede recibir? Aquí por ejemplo van a ver varias opciones Si perdieron un inmueble alrededor de ese monto y lo que deciden es por ejemplo que lo que quieren es moverse a otra zona porque ya prefieren no vivir en ese lugar lo que el Estado nos está dando en el decreto presidencial es que si ellos venden ese terreno normalmente tendrían que pagar impuestos sobre la renta sobre los ingresos que se generan de esa venta en este caso siempre y cuando estoy por abajo de las instituciones de inversión que es el ejemplo que me da se encontraría ahí si podrían quedarse con todo el dinero para poderlo usar para la adquisición de su nuevo mueble por otro lado si lo que ellos quieren es decir no, lo que nos buscamos es reconstruir una vivienda aquí donde estamos donde tenemos nuestro hogar se les van a poder otorgar créditos preferenciales ahora aquí estamos en pláticas con la Ciudad de México yo espero que esta misma semana se puedan anunciar ya los apoyos que logramos poner en conjunto donde la banca de desarrollo a través de sociedad hipotecaria va a potenciar el dinero que aporten los estados para que puedan obtener créditos donde prácticamente no tengan que desenvolver un solo peso de enganche y se les preste dinero para comenzar con reconstrucción y ellos estén cubriendo el costo ya sea algo similar a una renta pero que ya hayan recuperado su patrimonio muy bien pues le agradecemos mucho Juan Rebolledo titular de la unidad de política de ingresos tributarios de la Secretaría de Hacienda Quiero a tu público gracias por estar con nosotros esta mañana y poder platicar sobre estos importantes beneficios gracias buenos días muchísimas gracias gracias y bueno pues retomamos estos datos estas estadísticas estos números que estamos viendo con Paco Abundis Paco estábamos justamente en cómo se están moviendo las cosas las preferencias en Cataluña después todas estas estadísticas antes del domingo así es todas estas estadísticas antes del domingo pero al menos hay un buen panorama esto es a propósito del temblor español no es que fue es que es tremendo estamos viendo pues la siguiente las siguientes dos creo que son muy claros o son un diagnóstico muy claro de lo que pueden estar pensando los españoles esto es entre todos los españoles otra vez no son los solo los catalanes si ven vamos cambiando entre españoles y catalanes apoya que Cataluña convoca un referendo unilateral no que es lo que acaba de pasar el domingo 68% contra 24 que sí eso yo creo que habla mucho más de estas visiones autonómicas de los españoles uno de cada cuatro españoles dice bueno si tenemos derecho a decidir sobre nuestro propio destino o el de nuestra comunidad si se convoca y pudiera votar ¿qué votaría? otra vez no 77% todos los españoles contra 14 que sí por una independencia de su propia provincia o autonomía sería partidario este es fundamental sería partidario del uso de la fuerza por parte del estado si fuera necesario no es aquí donde la mayoría dice no Rajoy el amigo de Patty puede que tenga no nadie que esa es una de las también críticas fuertes de la misma comunidad europea unión europea sobre haber hecho el uso violento eso fue otra cosa 63% no queda claramente el mandato contra 27% sí pero vean nuevamente por partidos por edades que es el siguiente gráfico y último del tema español antes de pasar al alemán que son solamente dos gráficos pero vean a la izquierda está por partido y a la derecha está por edad vean los del PP ¿no? sí 41% es decir es como si Rajoy hubiera ido con su audiencia ¿no? sí solo con su audiencia solo con sus votantes porque ahí sí tiene 41% de apoyo pero aún así el 50% dice no vean los del PSOE 75% no contra no UP 93% que no y Ciudadanos 57% que no y luego por edad que sería normal entre más ese es bastante parejo pero me sorprendió mucho porque de 18 a 30 años dicen sí 34.9% ese me sorprendió mucho sucede que los jóvenes son más autoritarios claro de 18 a 30 y luego ya él no es parejo pero él sí destaca mucho ese 18 a 30 grave nuevamente veremos cómo evoluciona el tema español brevemente me refiero a lo que acaba de pasar en Alemania en los últimos dos gráficos si pasamos al siguiente y por qué es muy preocupante y por qué hablo de un fenómeno genérico de populismo ya en Alemania ya en Alemania hasta aquí España esto es como queda el congreso alemán que tiene un diseño similar al mexicano en términos de que es una cámara dividida entre representación proporcional y unión nominales nada más que lo que propondría José Goldenberg es que deberemos ser más como ellos que no sea 300 200 que sea 50% 50% de los 600 miembros 600 y algo que tienen aquí perdón 709 cuál es aquí la noticia y lo veremos en el último gráfico que es el comparado si bien la alianza de Angela Merkel con su digamos con los liberales que es la democracia cristiana si regresamos al anterior creo que es más claro porque este está un poco lleno de números este se los se los leo después pero sacaron 246 asientos perdieron digamos respecto al año pasado perdieron 65 perdón PCD que sería la socialdemocracia 20.5 es el pierde .5 pero lo más grave es el 12.6 que es básicamente la derecha extrema le hace el partido nazi bueno pues esa es la nota muchísimas gracias Paco Abundis por esta información muchos datos habrá que analizarlos pero pusiste sobre la mesa dos temas fundamentales muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias vamos a hacer una pausa regresamos hola Daniel me da mucho gusto saludarte y pues sí saludemos a todos quienes nos sintonizan a través del canal 22 de Ingenio y de Aprende TV pero también a través de las redes sociales en Facebook Live de Noticias México al Día y nuestras publicaciones de Twitter en arroba mex al día y hablemos precisamente de Facebook porque ya entregó al Congreso estadounidense los datos de más de 3 mil anuncios que están vinculados con una agencia rusa de publicidad los datos de estos anuncios fueron proporcionados a los comités de inteligencia del Senado y a la Cámara de Representantes también al Comité Judicial del Senado la empresa ya entregó el material similar para el caso del fiscal especial Robert Mueller quien investiga también el caso de injerencia rusa en las elecciones además planea tomar más medidas para aumentar la transparencia en la publicidad y por ello contratará a más de mil personas ayer se anunció que contratará a más de mil personas para agregar más gente a su equipo mundial de revisión de anuncios y tratar de evitar que sucedan situaciones como esta como la manipulación de los electores en una elección también planea actualizar sus políticas para requerir mejor documentación a los anunciantes que deseen difundir avisos relacionados con las elecciones de Estados Unidos incluyendo la obligación de los anunciantes de confirmar el negocio u organización que representa recordemos que Mark Zuckerberg en su publicación con motivo del Yom Kippur el año nuevo judío pues pidió una especie de disculpas al público en general y a los usuarios de Facebook por haber permitido o por haber pues dejado que su plataforma diera acceso a este tipo de propaganda rusa que pudo haber pues inferido de alguna forma o interferido en las preferencias de los electores en las elecciones del año pasado en las que resultó ganador el presidente de los Estados Unidos Donald Trump y en otros temas políticos pues también escribió un mensaje ayer después de la matanza ocurrida en Las Vegas y dijo que era un buen momento para empezar a hablar seriamente de las restricciones a la utilización de las armas en los Estados Unidos vaya que Mark Zuckerberg y Facebook se están metiendo en temas políticos ya veremos cómo se va desarrollando este caso de la injerencia rusa y vamos ahora con otros temas completamente diferentes pero igual de sorprendentes de cómo está evolucionando la tecnología en el mundo y es que la primera videoconferencia cuántica ya tuvo lugar entre el presidente de la Academia China de Ciencias Bai Chun Li en Beijing y su homólogo austríaco Anton Seilinger en Viena esta primera demostración del mundo real de comunicación cuántica intercontinental tuvo lugar este 29 de septiembre gracias al uso de Mishus el primer satélite cuántico que fue puesto en órbita por China en el 2016 y al cual hemos estado dando seguimiento aquí en México al día el organismo investigador chino explica que la criptografía tradicional suele basarse en la imposibilidad computacional de tratar ciertas funciones matemáticas pero lo que hace la comunicación cuántica pues es que sea completamente imposible de interferir debido a que se basa en el principio cuántico de que dos partículas en este caso los mensajes pueden estar al mismo tiempo en dos lugares diferentes lo cual permite la comunicación sin que pueda haber un canal que se pueda interferir este satélite Mishus está equipado con tres cargas útiles un transmisor QKD de estado señuelo una fuente de fotón entrelazada y un receptor y analizador de teletransporte cuántico cinco estaciones terrestres se construyen en China para cooperar con este satélite Mishus y así armar la primera red cuántica de telecomunicaciones y pues seguiremos pendientes de los logros que se alcancen con esta red cuántica de telecomunicaciones China y bueno seguimos hablando del espacio y es que como mencionamos se llevó a cabo la conferencia la International Astronautical Congress el Congreso Internacional de Astronáutica en Australia ahí Elon Musk el magnate de la tecnología el Tony Stark de nuestra era y de la vida real anunció su proyecto para poder llevarnos de Nueva York a Shanghái en 39 minutos de Sydney a Tokio en 35 minutos o de Buenos Aires a Los Ángeles también en 35 minutos esto es uno de los más audaces proyectos de el magnate que pretende utilizar cohetes espaciales pero para viajar alrededor del planeta el cohete utilizaría una tecnología ya bien conocida por el hombre y utilizado con éxito en las últimas siete décadas pero ahora para transportar a personas dentro de la tierra o alrededor de la tierra más bien esto significa que la inversión en investigación y desarrollo sería mucho menor al de otros de sus proyectos de movilidad como por ejemplo el Hyperloop estos trenes de transportación con tecnología magnética que también ha estado diseñando además Musk ofrece que será accesible este proyecto BFR para la mayoría de los usuarios de líneas aéreas en su cuenta de Instagram el empresario escribió vuela a la mayoría de los lugares de la tierra en menos de 30 minutos y a cualquiera en menos de 60 minutos gracias a vuelos suborbitales que saldrían de la tierra y después volverían a entrar para así reducir los tiempos de traslado drásticamente esta es una tecnología que ya había sido planteada sin embargo este magnate Elon Musk pues pretende hacerla real debido a que él ha creado el Falcon 9 un cohete que pues está siendo posible reutilizarlo en sus diferentes fases y esto pues permitiría que se convirtiera en un transporte parecido a los aviones pero utilizando el espacio para poder mover a la gente alrededor del planeta y hoy es martes de nuestra sección México X esta plataforma de cursos abiertos en línea completamente gratuitos operada por la Secretaría de Educación Pública y esta casa la Dirección General de Televisión Educativa y hoy vamos a hablar de tres MOOCs muy especiales sobre todo por la coyuntura en la que nos encontramos los mexicanos y para eso nos comunicamos con el ingeniero Enrique Bravo Medina él es director de la Escuela Nacional de Protección Civil del Senapred y con él hablaremos de tres MOOCs prevención de riesgos en tu escuela también el curso básico de evaluación de estructuras y de los cursos de desastres y sus efectos psicológicos ingeniero muy buenos días gracias por tomarnos esta comunicación Ana muy buenos días si primeramente quisiéramos saludar a tu auditorio amplio auditorio y agradecer esta oportunidad de Televisión Educativa para poder dar a conocer el relanzamiento de tres programas muy importantes tal como tú lo mencionabas el momento es coyuntural y hemos recibido una cantidad de solicitudes para volver a lanzar estos programas como tú lo decías son gratuitos y lo que buscamos es dar información al público en general que la sociedad pueda tener información de primera mano que le permita tener conocimientos pero más que otra cosa tranquilidad estos programas son los siguientes primero prevención de riesgos en tu escuela con una duración de 80 horas donde buscamos que toda la comunidad educativa llámese profesor alumno padre de familia entienda cuáles son los fenómenos a los cuales se encuentra expuesto cualquier ubicación que sepamos cuál es nuestra responsabilidad como profesores pero también como padres de familia para que de manera orquestada podamos conocer cuáles son los peligros y aprendamos a vivir con ellos pero sin exponernos el segundo programa interesante es los desastres y sus efectos psicológicos en este momento tenemos una cantidad de ciudadanos que están experimentando situaciones post desastre y en este programa van a encontrar elementos básicos como para poder entender cuál es la situación anormal sobre la cual estamos pasando que se den cuenta que su comportamiento que consideramos anormal es muy normal porque hemos estado expuestos a situaciones críticas pero lo importante es regresar otra vez a la normalidad y esto no es sencillo no es fácil en ocasiones tenemos que trabajar cada uno en nuestra trinchera para lograr otra vez esa estabilidad emocional y el tercero es un curso de evaluación de estructura lo que buscamos ahí es que aquellas personas que tienen conocimientos técnicos puedan usar esta capacitación y que posteriormente se conviertan en aliados del sistema nacional de protección civil que podamos establecer una plataforma educativa donde tengamos elementos técnicos que compartir el elemento humano es muy importante y ahorita cada que pasamos por una infraestructura que ha sido dañada volvemos otra vez a retomar el concepto de temor y de miedo eso es natural a eso se debe que estos tres programas pretendan a través de la plataforma de ustedes dar tres elementos básicos para por un lado educar a toda la ciudadanía número dos a los que ya son profesionistas darles elementos de juicio para tranquilizar a todos los que están a su alrededor y número tres para ver de qué manera todos podemos retomar otra vez nuestra tranquilidad creo que el esfuerzo que están haciendo ustedes es loable porque son nuestro medio de comunicación y los invitamos queremos invitar a todo el auditorio en general a que pueda tomar uno o los tres de estos programas y si es necesario trataríamos de hacer un esfuerzo para poner nueva oferta de acuerdo a las necesidades de nuestro país Ingeniero pues sin duda importantísimo que instituciones como el Senapred utilicen este tipo de herramientas como México X para poder llevar esta información muy valiosa en estos momentos de extrema necesidad que vive el pueblo mexicano le agradecemos muchísimo que nos haya tomado esta comunicación y explicado a nuestro auditorio para que puedan tomar esta herramienta a través de la plataforma México X Pati muy amable y éxito y tranquilidad para nuestra sociedad gracias gracias Ingeniero que tengan muy buen día la leyenda del rock estadounidense Tom Petty falleció a los 66 años de edad de muerte cerebral en el hospital Ucla Santa Mónica y en California el líder de Tom Petty and the Headbreakers fue encontrado el domingo por la noche inconsciente en su casa de Malibú después de haber sufrido un paro cardíaco por lo que fue trasladado al hospital donde falleció horas después la noticia le dio a conocer su representante quien informó que Tom murió en paz rodeado de su familia y compañeros de la banda el artista era miembro desde 2002 del salón de la fama del rock and roll en este año se encontraba de gira con un tour para celebrar sus 40 años de carrera descansa en paz la actriz de teatro televisión y cine evangelina Elizondo falleció a los 88 años de edad aquí en la Ciudad de México ya nació el 28 de abril de 1929 actuó en más de 80 películas entre las que destacan las locuras de Tintán no me platiques más educando a papá y un paseo por las nubes su última participación en el cine fue como protagonista de la cinta princesa una historia verdadera que está por estrenarse incluso con más de 60 años de trayectoria la actriz de doblaje del filme Cenicienta de Walt Disney dedicó los últimos años de su vida la defensa de los derechos de sus compañeros actores Déjame Entrar Adaptación Tatal de la célebre novela del escritor sueco John Advich se estrena en el foro Shakespeare Luego de dos versiones cinematográficas Déjame Entrar saltó al teatro con una adaptación del inglés Jack Thorne el texto en español se estrenará a nivel mundial en nuestro país Es una obra maestra desde mi perspectiva es decir no es una obra que busque solo asustarnos en la novela es una historia que muestra la complejidad de los personajes de estos seres humanos en su profunda soledad se plantea un universo muy solitario gélido La obra plantea una historia de amor entre un niño de 12 años víctima de bullying y una misteriosa vecina cuya llegada a la ciudad coincide con una serie de inexplicables muertes El relato se desarrolla en un ambiente extremo rodeado de nieve donde los protagonistas se ven orillados a sobrevivir Me pareció increíble porque además toma uno de los mitos del horror fundamentales que es el vampiro Entonces ¿qué es un vampiro y un vampiro joven además sino este ser como bien comenta Bati que ya muerto sigue viviendo como muchos de nosotros A partir de este oscuro relato de amor se indaga en la sensación primitiva del miedo que nos obliga a permanecer siempre en guardia ¿Qué haces? Practico ¿Para qué? Para por vivir al asesino ¿Qué asesino? ¿No has oído del asesino? Si hubiera escuchado no te estaría preguntando Para mí la novela era un tema pendiente en mi vida hasta que este proyecto me obligó evidentemente a tomarla y descubrí que era mucho más grande mi amor por la historia de lo que yo pensaba Déjame Entrar se presenta a partir del 6 de octubre de viernes a domingo en el foro Shakespeare ubicado en Zamora 7 en la colonia Condesa Para México al Día Rufino Enríquez González Gracias Daniel Este martes a mediodía el presidente Enrique Peña Nieto encabezará el aniversario de la creación del primer cuerpo de ejército esto en el campo militar número uno Vamos a resumen En Oaxaca el presidente Enrique Peña Nieto entrega recursos económicos a las personas que perdieron sus viviendas Aumentó a 363 el número de víctimas por el sismo del pasado 19 de septiembre En México al Día el doctor Juan Rebolledo titular de la Unidad de Política de Ingresos Tributarios de la Secretaría de Hacienda nos habló de las medidas para apoyar a los afectados por el sismo Se están trabajando en los créditos preferenciales los cuales en la medida que se llegan a convenios con las distintas ciudades van a poder entregarse en muy buenos términos donde prácticamente no se necesite entregar enganche donde tengan todos preferenciales muy bajas para que la gente pueda en el menor tiempo posible recuperar su patrimonio 59 muertos y más de 500 heridos por el tiroteo en Las Vegas el presidente Donald Trump lo califica como un acto de maldad pura la leyenda del rock norteamericano Tom Petty falleció a los 66 años de edad por muerte cerebral y en los deportes la FIFA multó a la Federación Mexicana de Fútbol por los gritos homofóbicos durante el partido de eliminatoria mundialista contra Panamá del pasado primero de septiembre muchas gracias que pasen un exitoso martes nosotros nos vemos mañana miércoles por más información así es este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa hasta luego que no nos vemos no nos vemos no nos vemos no nos vemos ¡Suscríbete al canal!